Música Y a pedir una volada Solo por no estar callada Pero del toro canta Cuídense de la tofada Soy como tiento y papada Paso por estar un tirón Me tiro como el ron Me cimbro como flebra Y si me toca algún quiebra Se vistea por la prisión Tembló muy bien su guitarra No es tímido ni soberbio Al canto le pone nervio Además presencia y garra En cada décima que narra Algo de cruz y de fierro Pues su sonoro se encerra Por su metálica arteria Tiene algo de Néstor Feria De Araya y Oscar de Cerro Y en una pulpería Y a los indios amados Como perro acostumbrado Observo al pedir la mía Y como gata confía De todo tengo recero Y aunque mi muero es de un pelo Si alguno me pega un lejo Como el dormilón culejo Se arrastrará en contra el suelo Permítame que destaque Sus caudelosos caudales Con sus destinos sus pieles No es la cual que se los saque Y donde alcantar se atraque Irá cosechando bocos Porque de tiempo remoto Sobresale lo que no hino De que a ninguno Al que destino lo tapa Cada vez me atranqueando En los ratos que me inspiro En voz salada y me tiro Otra vez me atranqueando Una criolla voz de mano Le da entusiasmo el vestido Y las rimas cuando estribo Buscan, portan y de verte Inquietas como mi cliente En cuanto piso el estribo Y ahora que me he pasado Ha llegado hasta el presente Trae cosas, trae gente Y tradición y apriado Yo es que estoy emocionado Por eso quiero que voy a Aprovecho para llamar Ahí no fue, lo imagino Aferriz, me fundí Y hoy aferriz, he escuchado Como todo lo campero Me gusta con claridades El campo en su inmensidad Es el lugar que prefiero Me inspira un criollazo a ver Con todo el lujo que ostenta La huella más polvorienta Un pacoal, un pobre rancho Como me inspira un caracho Tironeando la osa ventana Que aún me gusta el trabajo Mis dormidas y mis perros Más bien puede ser el tercero Que el de donar a su abrazo En un pobo, pego, pago En un alfón, corta los vientos Entre la lluvia y el viento En un puntal de otra campa Yo le digo que tu estampa Ya merece por nuestro Habiendo fuertes insultos El malón de los esposos Voy a aceptar que los criollos Me enlorejen A su gusto El juez se ve No es más justo Si recto se desempeña Y hasta una falla pequeña Debe señalarme igual Pues quien miente Me hace mal Y el que corrige me el señal Ya veo Se están regando Con sangre de papa tu pena Por eso vale la pena De que te estén escuchando Cantos y grabando En el alma de la rey Sabes por su lado Con el cuero con abierto Que ha vuelto el caos En el rey Esto había Unos cuantos Y ahí van mis versos manuales Cuanta fue el ejemplo en uno Pa' que el crítico Fortuno pueda florearse En sus viales Que son aris Como anuales Se pueden ver claramente Y así son precisamente Por un motivo explicado En campos grandes y así Que ha habido un buen Con la gente Pa' que el niño Cuando yo He rejado En sus viales Que ha tenido Tartal Las párrafas Con el mando Este floreo Sigue así como lo veo Reafirmando los pasados En los míos Rejecidos En un teléfono Y con marcha Pa' que pregunte La muchacha Y si no quieren paciencia Ellos sabrán lo que hacen Donde hay lenguaje Otros nacen Así un yo lo barajo Yo solo con mi trabajo Seguiré mi derrocero Sin agachadas de cero Y sin hacerme pedir Pa' cosechar el maíz A mí me sobran los dedos Sigue a Mario Bordoneando En forma sencilla y clara En esta rueda paisada Su canto está disfrutando No lo estoy propagandeando Pues no tengo ubicación Es tan solo ubicación Y darte el valor que tiene A quien cantando sostiene La paz y la tradición De esta rueda 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 Traigo en arque Militaza Un puñado De canciones Traigo el sabor De fogones Con sabores A sierra y pampa Traigo de criollo La estampa Nacida En el campo Corrazo Traigo ese cantar Manazo De una milonga Afuera Traigo el subido De un lazo De que vía La fuerza Visto está Que Juan Cantor Y tiene linda presencia Aparte Mucha experiencia En cuestiones Del amor Que ha sido Muy dentrador Cuando le toca Cantar Jamás Le hace rogar Con esa expresión La gana La vieja Contena a mi hermana Si no me la van a llevar Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gran carta presentación Pa' un criollo De tantos dulces Y si un vial Le tiro al cruce Será porque estoy Escuchando Y esta criolla Voz de mano Va cruzando Mi guitarra Canto Que va De mi coarra Para hacerlo Muy feliz Yo le canto A mi país Y a toda Mi gente De más Fuerte un aplauso Fuerte un aplauso Mario Sosa Fuerte un aplauso Muchísimas gracias Muchas gracias Permítanme decir Que también está presente Por mí La tropisa De su derecho Varela Y me merecen Un aplauso Qué lindo Qué lindo Mario Sosa Qué bueno Qué bueno Floreador Hasta se disfrutaban De a dos La liga Y mujeres Y mujeres Bárbara Solamente Nos quiero decir Muchísimas gracias Por celebrar Un año más De nuestra querida ciudad Que lleva El nombre De los vecinos Pero de estos Mentiros Tan aguerridos Tan luchadores Que así somos Todos los chimeños ¿No? Viva Pines Viva Argentina Viva la patria Viva Gracias Gracias a todos Hasta la próxima